... Bienvenidos a esta nueva edición de Business Planet. Estamos en la isla ciclada de Siros, en el corazón del marejeo. Grecia lleva seis años en recesión y su tasa de paro ha alcanzado un récord... ...situándose en el 27,6%. Para combatir la crisis, las mujeres de esta isla se han constituido... ...en una singular cooperativa. Cada día una veintena de mujeres, de las cuales la mayoría no cuenta... ...con ninguna cualificación particular, cocinan platos tradicionales griegos... ...que luego venden a un restaurante del centro de la ciudad. Los ingresos que esta cooperativa recoge desde el año 2000... ...han permitido restaurar el antiguo monasterio... ...donde estas mujeres han instalado sus cocinas. Lo que no consiguen vender lo distribuyen entre asociaciones caritativas... ...el volumen de negocio que facturan ronda los 400.000 euros anuales... ...y además generan empleo. La crisis ha hecho que muchas mujeres vengan a trabajar con nosotras... ...porque sus maridos están en el paro. Y aquí los sueldos son aproximadamente un 20% superiores... ...a los que ofrece el sector privado. La cooperativa cuenta con una verdadera estrategia comercial... ...y cada día atrae numerosos nuevos clientes. Nos hemos adaptado a la situación actual... ...hemos bajado los precios de nuestras raciones... ...porque así nos lo pidieron los sindicatos. Y también hemos creado un programa de fidelización... ...que gratifica a nuestros mejores clientes. Una nueva empresa de cada cuatro que se crea en cada año... ...en la Unión Europea tiene en su ADN un componente social. ¿Por qué? Esa es la pregunta que le hemos planteado a un especialista. La Confederación Europea de Cooperativas... ...representa a casi 50.000 empresas... ...que dan trabajo a 1.400.000 personas... ...con un volumen de negocio de 50.000 millones de euros anuales... ...en periodos de crisis... ...su contribución social es trascendental. La verdadera fuerza de las empresas sociales... ...está en su independencia de los créditos bancarios... ...pero además genera una contribución de capital... ...en muchos sentidos, pero no sólo de dinero... ...y por último, son empresas muy elásticas a un nivel local. Este modelo podría ser uno de los pilares de la recuperación griega... ...de hecho las empresas del sector muestran un crecimiento sostenido. En términos generales, el PIB de las cooperativas griegas... ...alcanza unos 1.500 millones de euros... ...y además está creciendo en comparación con el PIB nacional... ...que debido a la crisis, sigue en declive. Para mí la clave del éxito es que nos gusta lo que hacemos... ...nos preocupa la calidad de nuestro producto... ...y no nos rendimos ante el primer obstáculo... ...que encontramos en nuestro camino.